Nos acompaña en esta oportunidad el jefe de imagen, el señor Felipe Sarmiento. Bienvenido a Balonés y Noticias. ¿Qué nos puede decir acerca de la obra? Muy buenos días. Esta es una obra que está en proceso de ejecución en estos momentos. Se están construyendo las graderías y al mismo tiempo el cercado. Esperamos culminarlo en lo que va a la gestión. Pero este es un proyecto que ha sido largamente esperado por la población, no solamente de Gloria Pampa, sino de todos los barrios alrededores. Tenemos ahí un estadio reglamentario con todas las medidas que demanda, con un código SNIP 282187. Y con una capacidad para aproximadamente 8000 personas. Esta obra va también contar con dos servicios higiénicos en cada zona de las tribunas. Y también va a tener un espacio para parque y recreación para las personas que quieran salir luego a degustar algo en la parte lateral del estadio. Asimismo, tenemos colindante a un local multibuso para el barrio de Gloria Pampa, en la que a petición de los pobladores se está considerando en ejecución conjunta con este estadio municipal. Hasta ahora todos los eventos deportivo se están organizando solamente en el Centro Educativo Nacional con Chucos en lo que respecta a fútbol. Pero tenemos ahora dos los dos losas de los dos losas de grasa sintético, uno ubicado en Flor del Valle Alto y otro ubicado aquí en las inmediaciones del río Tauly, cerca del río Tauly, en el sector de Virgen de Lourdes. y estos dos campos de grasa sintético son básicamente para fulbito, pero este estadio ya es para fútbol, por lo tanto esperamos seguir fomentando el deporte con las medidas reglamentarias, con un acondicionamiento adecuado para todos los futbolistas.